Tengo que agradecer a todos nuestros usuarios, a todos los pasajeros por viajar en la empresa Transportes Flores y los invito a que sigan dándonos ese apoyo. Scania del Perú hizo una importante entrega de 30 buses, 20 buses a la empresa Seturn y 10 buses a la empresa Transportes Flores Hermanos. Se trataron de los modelos K360, 4x2 y 10 buses K440, 6x2, estrella 4. Estamos incrementando 20 de dos ejes y 10 de tres ejes. Estos buses que se está viendo son buses de 14 metros. ¿Por qué digo 14? Porque este tipo de bus solamente se hacía en 13 metros 20. Y hemos logrado cambiar la mentalidad de las autoridades del ministerio para que competir de igual a igual con otras naciones como es Brasil, como es México. Y de ahí ha salido la idea y hoy día lo tenemos ya el bus de 14 metros que nos da una comodidad en tanto al salón porque la distribución de asientos es totalmente más cómoda. En esta oportunidad estamos reconfirmando nuestra alianza estratégica con la empresa Flores Hermanos y Seturn empresas del mismo grupo, con la entrega de 30 buses, 20 de ellos modelo K360, 4x2, 14 metros y 10 K440, 6x2, estrella 4, doble piso. En ambos casos estamos hablando de modelos de la última tecnología Scania. Ambos son motorización Euro 5, caja automatizada y ambos tienen también nuestro sistema de freno Scania Retarder siempre apuntando en algo que es fundamental, un pilar para nosotros que es el tema de la seguridad. Nosotros hemos invertido, apostamos por nuestro Perú, hemos luchado bastante ante las autoridades del Ministerio de Transportes y estamos ahorita en el ranking como la segunda ciudad que tiene la flota más moderna en todo lo que es América Latina. Otra novedad en el caso de los buses K360 4x2 es que ya vienen con un largo carrozable de 14 metros lo que le permite tener 50 pasajeros, 50 asientos en el interior pero con una mayor distancia entre ellos para mayor comodidad de los pasajeros. Nuestras motorizaciones Euro 5 han demostrado tener un excelente consumo de combustible y es en base a esa referencia, a esa experiencia que la empresa Flores y Setur han decidido renovar su confianza con nosotros ampliando esta flota para tener una mejor rentabilidad. Yo sinceramente le digo, a mí me ha gustado la marca Scania la marca Scania ha venido superándose en sus tecnologías y aprovecho esta oportunidad que me está diciendo, esta flota de un solo piso son exclusivamente para la ruta corta de Lima-Ica por lo tanto nuestros pasajeros de Ica, nuestros amigos deben sentirse sumamente contentos porque estos buses reúnen las condiciones de calidad y seguridad en la ruta por ser Euro 5, por ser dirección automática y muchas cosas que ya en el camino ya se van a dar cuenta. Flores Hermanos y Setur son dos empresas muy importantes en el país y es por eso que para nosotros es muy importante tener una alianza estratégica con ellos para ofrecerle lo mejor de nosotros en términos de producto y en términos de servicios. Todas estas soluciones y otras más que tenemos en Scania las pueden encontrar en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional también pueden visitarnos en www.scania.com.pe y en cualquiera de nuestras plataformas de Instagram y Facebook donde podrán encontrar siempre novedades e información sobre la tecnología que tenemos para las empresas en el Perú. ¡Gracias!